El 23 de junio de 1988, un día bochornoso en Washington, James Hansen le dijo al Congreso y al mundo que el calentamiento global no se acercaba y que ya había llegado. El testimonio del principal científico de la NASA, dijo el historiador de la Universidad Rice, Douglas Brinkley, fue, la salva de apertura de la era del cambio climático, 30 años después, está claro que Hansen y otros agoreros tenían razón. Pero el cambio ha sido tan amplio que es fácil perder de vista los efectos grandes y pequeños, algunos obvios y otros menos visibles. Foto, a platierra es notablemente más caliente, el clima más tormentoso y más extremo. Las regiones polares han perdido miles de millones de toneladas de hielo, los niveles del mar se han elevado en trillones de galones de agua. Muchos más incendios forestales se enfurecen. Más de 30 años el periodo de tiempo que los científicos del clima suelen utilizar en sus estudios para minimizar las variaciones climáticas naturales. La temperatura anual del planeta se ha calentado casi un grado, 0,54 grados Celsius, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y la temperatura en los Estados Unidos ha subido aún más casi 1,6 grados, el mayor cambio en los últimos 30 años, que es la mayor parte de mi vida, es que ya no estamos pensando solo en el futuro, dijo Kathy Delo, científica del clima de la Universidad Estatal de Oregón en Corvallis. El cambio climático está aquí, es ahora y nos está golpeando duro desde todos los ángulos, foto, apel, calentamiento no ha sido solo global, ha sido demasiado local. Según un análisis estadístico de Associated Press de 30 años de datos meteorológicos de hielo, fuego, océano, biológicos y de otro tipo, cada una de las 344 divisiones climáticas de los 48 estados más bajos, agrupaciones NOAA de condados con clima similar, se ha calentado significativamente, al igual que cada una de las 188 ciudades examinadas. Los efectos se han sentido en las ciudades de Atlantic City, Nueva Jersey, donde la temperatura promedio anual aumentó 2,9 grados en los últimos 30 años, a Yakima, Washington, donde el termómetro saltó un poco más. En el medio, Desmoines, Iowa, se calentó en 3,3 grados desde 1988, la zona central del sur de Colorado, la división climática a las afueras de salida, se ha calentado 2,3 grados en promedio desde 1988, una de las divisiones más cálidas en los Estados Unidos contiguos. Cuando era una niña hace 30 años, Jessica Suck, directora de comercialización de la bodega, solía esquiar a campo traviesa desde su puerta de salida en invierno. Hacía tanto frío y había tanta nieve. Ahora, ella tiene que conducir alrededor de 50 millas para la nieve que no está en las cimas de las montañas, dijo. Foto, AP, tiempo de camiseta en enero, que nunca solía suceder cuando era niña, dijo Suck. Cuando Vuel Matix compró su empresa de sistemas de calefacción y refrigeración hace 15 años en salida, tenía quizás 4 trabajos de aire acondicionado al año. Ahora tiene una lista de espera de 10 a 15 trabajos de aire acondicionado y es posible que no llegue a todos. Y luego está el efecto sobre los incendios forestales, el bombero veterano salida Mike Sugasky solía pensar que un incendio de 10.000 acres era grande. Ahora el combate fuegos 10 veces más grandes, sigues diciendo, como pueden empeorar, pero lo hacen, dijo Sugasky, que montaba su bicicleta de montaña en lo que generalmente son pistas de esquí en enero de este año. De hecho, los incendios forestales en los Estados Unidos ahora consumen más del doble de la superficie cultivada hace 30 años. Las estadísticas que registran el cambio climático desde 1988 son casi insensibles. América del Norte y Europa se han calentado 1,89 grados, más que cualquier otro continente. El hemisferio norte se ha calentado más que el sur, la Tierra es más rápida que el océano. En todo Estados Unidos, los aumentos de temperatura fueron más evidentes por la noche y en verano y otoño. El calor aumentó a un ritmo más alto en el norte que en el sur. Foto, desde 1988, los registros de calor diario se han roto más de 2,3 millones de veces en las estaciones meteorológicas en todo el país, medio millón más que los registros de frío se rompieron. Doreen Pollack huyó de Chicago fría para Phoenix hace más de dos décadas, pero en los últimos 30 años el calor del verano ha aumentado casi 3,3 grados allí. Ella dijo que cuando se va la luz, se vuelve insoportable, y agrega, ten cuidado con lo que pides, en la P entrevisto a más de 50 científicos que confirmaron la profundidad y la extensión del calentamiento. Calentamiento Clara de ser jefe de análisis del clima en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica, dijo que cuando se trata de periodos de tiempo de 30 años en regiones más pequeñas que continentes o en todo el mundo, sería imprudente decir que todo el calentamiento es provocado por el hombre. Sus estudios muestran que en algunos lugares de América del Norte, aunque la mayoría no, la variabilidad climática natural podría representar hasta la mitad del calentamiento. Foto, ah pero cuando nos fijamos en el mundo en su conjunto, especialmente desde 1970, casi todo el calentamiento es hecho por el hombre, dijo Zeke Hausfader del grupo Ciencia Independiente Berkeley Tierra. Sin dióxido de carbono adicional y otros gases de efecto invernadero, dijo, la Tierra se estaría enfriando ligeramente a causa de un sol debilitado. Numerosos estudios científicos e informes gubernamentales calculan que los gases de efecto invernadero en el panorama general representan más del 90% del calentamiento de la Tierra postindustrial. Llevaría siglos hasta un milenio lograr ese tipo de cambio con causas naturales. Esto, en ese contexto, es un ritmo vertiginoso, dijo Kim Kopp, un científico del clima en Georgia Tech en Atlanta. Otros advirtieron que lo que podrían parecer pequeños incrementos de temperatura no deberían tomarse a la ligera, uno o dos grados puede no parecer mucho, pero el aumento de su termostato tan solo es a cantidad. Hará un efecto notable en su comodidad, dijo Deke ARNDT, jefe de vigilancia del clima de la NOA en Asevil, Carolina del Norte, que ha calentado cerca de 1,8 grados en 30 años. ARNDT dijo que las temperaturas promedio no cuentan toda la historia, son los extremos que traen estos cambios, foto, apel, clima extremo de la nación, inundaciones, sequías prolongadas, olas de calor y frío y nieve se ha duplicado en 30 años, según un índice federal. La precipitación extrema del nordeste se ha más que duplicado. Brockton, Massachusetts, tenía solo un día con al menos 4 pulgadas de lluvia desde 1957 hasta 1988, pero una docena de ellos en los últimos 30 años, ya que, según los registros de la NOA, Agicot City, Maryland, acaba de sufrir su segunda inundación de mil años en poco menos de dos años, y las tormentas del Atlántico del verano, en promedio, el primero se forma casi un mes antes de lo que lo hizo en 1988, de acuerdo con el investigador de huracanes de la Universidad de Miami, Brian M. C. Noldy. Los 14 huracanes más costosos en la historia de los Estados Unidos, ajustados por la inflación, han golpeado desde 1988, lo que refleja tanto un desarrollo costero creciente como un lapso que incluyó las tormentas atlánticas más intensas que se hayan registrado. El daño colectivo causado por los huracanes del Atlántico en 2017 fue más de la mitad del presupuesto total de nuestro Departamento de Defensa, dijo Kerry Emanuel del MIT, foto, a plos científicos del clima apuntan al Ártico como El lugar donde el cambio climático es más notorio con la dramática pérdida de hielo marino, la fusión de la capa de hielo de Groenlandia, el retroceso de los glaciares y el descongelamiento del permafrost. El Ártico se calentó dos veces más rápido que el resto del mundo, Alaska se ha calentado 2,4 grados anuales desde 1988 y 5,4 grados en el invierno. Desde 1988, Utqiagbik, Otgarbik, Alaska, antes conocida como Barrow, se ha calentado más de 6 grados anuales y más de 9 grados en invierno, el cambio de temperatura es notable. Nuestro terreno se está descongelando, dijo Maika Amout, de 73 años, exalcalde en funciones de la ciudad. Tuvo que trasladar sus propias cabañas al menos cuatro veces debido a la erosión costera y al deshielo debido al calentamiento global. Vivimos el cambio climático, la cantidad de hielo marino del Ártico en septiembre, cuando se contrae más, disminuyó en casi un tercio desde 1988. Desaparece 50 años más rápido de lo que los científicos predijeron, dijo Michael Mann, científico del clima de la Universidad Estatal de Pensilvania. Foto, AP, ahora hay un nuevo Ártico porque el océano Ártico ahora es navegable, a veces en el verano, dijo Marx R.S., director del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. La gran mayoría de los glaciares de todo el mundo se han reducido. Un satélite de la NASA que mide los cambios en la gravedad calculó que los glaciares de la Tierra perdieron 279.000 millones de toneladas de hielo, casi 67 billones de galones de agua, de 2002 a 2017. En 1986, se inauguró el Centro de Visitantes de Begich, Box en el Bosque Nacional Chugach, de Alaska para destacar el glaciar Portach, pero el glaciar sigue encogiéndose. Absolutamente no puedes verlo desde el Centro de Visitantes y no lo has hecho en los últimos 15 años más o menos, dijo el climatólogo Brian Bretsneider de la Universidad de Alaska Fairbanks. Las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida Occidental también se han marchitado, derritiendo alrededor de 455.000 millones de toneladas de hielo en agua, según el satélite de la NASA. Es suficiente agua para cubrir el estado de Georgia en agua a casi 9 pies de profundidad. Foto, a pie es suficiente, junto con el resto del hielo derretido, elevar el nivel de los mares. En general, los satélites de la NASA han mostrado 3 pulgadas de aumento del nivel del mar, 75 milímetros, en sólo los últimos 25 años. Con más del 70% de la Tierra cubierta por océanos, un aumento de 3 pulgadas significa aproximadamente 27.150 kilómetros cúbicos de agua adicional. Eso es suficiente para cubrir todo Estados Unidos con agua a unos 9 pies de profundidad. Es una metáfora apropiada para el cambio climático, dicen los científicos, estamos en lo profundo y profundizando. Hace 30 años, pudimos haber visto esto como un tren en la distancia, dijo ARN de TDN o A. El tren está en nuestra sala de estar ahora, en esta nota, cambio climático calentamiento global, 30 años desde la advertencia fenómenos naturales en aumento.